Las gemelas salvadoreñas tienen a todos cautivados con su talento para cantar y para tocar instrumentos. Tal ha sido su fama que hasta han sido invitadas a participar en el coro presidencial de su país. Samuel Arias nos lleva a conocerlas. Dale salvadoreño, dale. Estos son los miembros del coro presidencial El Buen Vivir, que cada semana deleitan con sus voces al presidente salvadoreño y a su esposa. Y a escurar como una muchacha. Entre ellos están las gemelas Cerritos. Cerritos. Verlas es como ver cantar a dos angelitos idénticos. Por eso se han convertido en el alma de este proyecto musical. Se trata de Marisol y Diana, de 11 años, quienes viven en un humilde barrio de San Salvador. Las diferencias entre ellas son muy pocas. Que soy más alta yo que ella. Soy un poco más gordita que mi hermana. Lo que más ha sorprendido a sus allegados es su pasión por la música. Ambas son amantes de la guitarra. Lejos de ti. Y también del canto. Yo espero lograr ser algo allá en el futuro y ser una buena cantante. Cuando estoy aburrida, lo más que he podido divertirme es tocar la guitarra. Bien entonada la canción. Los responsables de este derroche de talento son sus padres, dos conocedores de la música, aunque de forma muy artesanal. Voces rancheras como voces románticas. Verlas a ellas, a donde están, en el escenario. Estar cerca de la pareja presidencial ha cambiado la vida de estas hermanitas, pero sobre todo les ha permitido mostrar su potencial como artistas. Me siento emocionada y orgullosa a la vez. Y a mí me siento feliz tocar con la guitarra y cantando. Aún así, ellas deben ayudar con los quehaceres del hogar y hacer las tareas de la escuela. Y desde luego sacar tiempo para jugar, siempre juntas. A pesar de su corta edad, ellas ya tienen planes para el futuro. A mí me gustaría ser violinista. Me gustaría aprender a manejar bien el teclado. ¡Felicidades! En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.